Ya ha caído la noche, Arisita está regando las plantas y yo voy a cosechar los limones de Getulio. Ven, 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 cuántos limones ya tiene. Chequen eso. Miren estos, este está enorme. Nos dimos cuenta que el pobre Getulio no la está pasando del todo bien. Le cayó plaga de hormigas. Miren eso. Son muchísimas. Y caen directo hasta los limones. Miren eso. ¿Esto es malo para el limón? Me imagino que sí, ¿no? Pues no debe ser chido que se estén llenando de hormigas. Miren eso. ¡Guau! Son muchísimas. ¿Recomendaciones? Dice Ari que con agua y jabón y así no dañamos a la planta. ¿Qué opinas? Te cuento que una vez Ari, antes de que fuéramos novios, se enojó tanto conmigo que le deseó la muerte a Getulio. Le deseó la muerte al pobre Getulio. ¿Quién te viera ahora cuidando a la mata? O sea, no le deseó la muerte a Getulio concretamente. Más bien estaba lloviendo muy feo y Ari estaba muy enojada conmigo. Entonces fue como, ojalá la lluvia se lleve el árbol de limones de Luis. O sea, fue más contra mí que contra el pobre Getulio. ¡Misión exitosa! ¡Miren cuántos limones! Son muchísimos. Son muchos y grandes. Todo corrobado el Getulio. Sí, todo corrobado. Muy bien Getulio, estamos muy orgullosos de ti. Pronto ya no tendrás hormiguitas. Oigan, no habíamos razonado lo grande que es esta mata. Miren, aquí está el piso. Chiquen lo alta que es. O sea, es más alta que Ari. Miren eso. Y Ari es bastante alta. Y nosotros vivimos en un piso muy arriba. A ver si no crece mucho y se ca... Estaría fatal eso, ¿no? Que de la nada la mata crece mucho y se avienta. Ahí te voy, San Pedro. Ahí se va. Recomendaciones sobre esa mata que crecerá para arriba todavía. Y hay manera de hacer que crezca para aquí. ¿Quién sabe?